El verano pasado por la colitis, los ciudadanos andaban todos empatarrados, todos los días viajamos la cagaditis y el papelitis ese que vende que es enrollado. A mi sogra le entró con la pesadilla, que todos los días se lo pasaba en el UVC, y gritándole si a esta colitis me está matando, que tras tanto en la taza tengo un cerete que no la aguanto, y lo tengo lo mismo que el tubo capel de un R10. ¡Ahí nos vamos los capelucitos! ¡Ahí nos vamos los capelucitos! A casa de mi abuelita, que le tengo que llevar, medio olito de chiclana, pues se le sale la almohrana, y hace seis meses que está en la gama, porque se encuentra muy resfriado.